Chacarera Al achero de un obraje le llamaba Don Pancho Raco porque era petiso y gordo, maría en mataco, maría en mataco En su vida solo tuvo el destello luminoso en el revuelo del hacha sobre los trozos, sobre los trozos Pancho Raco ya se ha muerto pero otro sigue en su historia yo canto la chacarera en su memoria, en su memoria quien sabe lo que comía para engorrar Pancho Raco si en su librita decía hierba y tabaco Era en su vida inclemente, más pobre que Don Vizcacha su vida se regulaba a filo de hacha, filo de hacha En su vida solo tuvo el destello luminoso en el revuelo del hacha sobre los trozos, sobre los trozos Pancho Raco ya se ha muerto pero otro sigue en su historia yo canto esta chacarera en su memoria, en su memoria quien sabe lo que comía para engorrar Pancho Raco si en su libreta decía hierba y tabaco no